Entralen, tanan, tetan, ey, muy buenas a todos, oyeis, ten, estamos otra vez en el canal después de tres meses, pirim, pipim, el, under, underdirtail, se queda a la mitad, joder, que temazo hermano, tetanan, ten, pero aquí estamos, otra vez, chuti, improvisando, aquí está, espero que os guste, Dios, que pedazo de música, chavales, aquí estamos otro mundo misterioso, equipo de rescate azul, vamos, yo estoy jugando esto después de unos ocho años o así, que fue la primera vez que juego este juego, voy a bajar un poco el volumen, vosotros imagino que me estaréis escuchando bien, y el volumen del juego espero que se escuche perfecto, porque es que hay que escucharlo, hay que diletar estos oíditos que tenemos con este pedazo de puto juego, porque es que el sonido, la música, la banda sonora es buenísima, el soundtrack, ¿cómo queréis que lo diga en inglés? Yo es lo único que sé hablar inglés, porque tengo un putísimo inglés, speak inglés, que vamos, que es maravilloso, bueno, puedo chifalar en galego, si quieres, o sea, tengo, la verdad que soy un tío de idioma, es que te voy a contar, pues algún día me voy a jugar a la Premier League, yo que sé, Dios mío, partida nueva, ¿cuál será mi inicial? Inicial, eh, bueno, inicial, no sé cómo se llama aquí, qué Pokémon seré, ¿sabes? Bueno, la primera vez que jugué a Pokémon Mundo Misterioso fui un Mad Kid, ¿vale? Justamente en el Pokémon Equipo de Rescate Rojo, que fue el que me compraron mis padres, aunque yo quería el azul, pero bueno, shit happens. Este es el portal de entrada al mundo de los Pokémon, pero antes de dejarte entrar, te voy a hacer varias preguntas, me voy a separar el micro, eso sí que es una pregunta que os haría yo, si es que estáis a punto de morir, si necesitáis una ambulancia, ya sabéis, porque... Lamentablemente me he comprado los Astro 50, pero estoy grabando esto en el móvil, clásico yo, sin preparar las cosas, porque esta serie me acabo de decir hace 25 minutos, oh, me apetece grabar Pokémon Mundo Misterioso, grabemos, lo he dicho en la Yacht, y aquí estoy grabando, hace 20 minutos que empezó aquí mi loquera, eh, tengo los Astro 50, como acabo de decir hace 15 segundos, pero claro, no valen para el teléfono, a ver, tienen una especie de adaptador que se puede comprar para el teléfono, pero yo no lo tengo, cosas de que me lo regale un amigo, así que tengo los Astro ahí y estoy grabando con mis putos cascos de hace, no sé, la tela, pero bueno, ahí estamos. Continuemos, señores, pero antes de dejarte entrar, debo hacerte varias preguntas, ahí estamos, ahí estamos, se viene la elección de Pokémon, quiero que respondas con sinceridad, ¿podemos empezar? Vale, que empieza la entrevista. ¿Te gusta armar jaleo cuando sales con tus amigos o amigas? Mima, yo soy un notas, eh, claro que sí. ¿Has ganado la lotería? ¿Qué haces con el dinero? Gastarlo, ahorrarlo, dárselo a los pobres, yo soy un gastapastas. ¿De repente te encerran bajo llave en una habitación oscura? ¿Qué haces? Buf, limpiar la habitación, no sé si es estar enfermo. Patear la puerta, pedir socorro, pedir socorro más que patear la puerta. ¿Te dicen qué piensas antes de hablar? Eh... Nah, suelo pensar antes de hablar. ¿Cómo te gusta dormirte? Con la luz apagada, Dios mío, qué sensación más bella. Imagina que tienes un cubo, si tuvieras que llevar agua, ¿cómo lo llenaría? No, si tuvieses que llevar agua, ¿cómo lo llenarías? Ah, vale, sí, lo estaba leyendo bien. Eh... Joder, por la mitad. Sí, ¿no? Por la mitad. Sí, por la mitad, soy lo primero que pienso. Bostezo con mucha frecuencia, soy una persona que bosteza mucho. No sé, siempre he tenido la idea de que era para que mi cerebro cogiera oxígeno, no sé si es para eso, pero bueno, no sé, para pensar más. Para bombear más sangre, ¿sabes? Un tipo raro está molestando a una chica en la calle llena de gente. ¿Qué haces? Hombre, ayudarla, está clarísimo. Ayudarla... Es que depende, primo, te aparece de rock dándole a la chica, pues joder con miedo, pero lo normal sería ayudarla sin dudarlo, ¿no? Eres chico, chico. I'm a boy, boy. I'm a boy, boy. I'm a boy, man, quería decir. Eres una persona tranquila. Eres capaz de dar consejo a tus amigos cuando tienen problemas. No te gustan las peleas, ahí las has dado. Tienes buenos sentimientos y consideración. Eso sí que sí. Debes tener muchos amigos que te adoran. Hermano... Lil J, soy. Aunque... Uy, espérate, qué puedo hacer. Ya está todo bien. Aunque te confías demasiado. Eso me pasa también. A veces no te piensas las cosas. Joder. Ya haces el bueno con otras chapuzas. Soy MC Chapuzas. AKA Chapuza. Piensa lo que te he dicho. ¿Alguien así puede ser? ¿Lo dije o no lo dije? Que yo la última vez fui Mazkip, tío. Yo ya dije que había sido Mazkip la última vez. Es que es el puto destino, hermano. Es el puto destino. Es el puto destino, es el Mazkip. Pero... Está casi hecho, tío. Y un compañero de tareas... Están los de toda la vida, ¿no? Charmander, Bulbasaur, Pikachu, Chikorita, Siendoquiltor, Chik, Trico. ¿Quién me cojo, tío? Pero... Yo, a ver... Me iría bastante así de pechada... Con Trico, ¿eh? Con Trico o con Charmander, tío. Porque, a ver, Bulbasaur también me hace la gracia. Pero está un poco feo hecho el sprite, así que... Vámonos, brothers. Vámonos, brothers. ¿Qué mote le doy? ¿Qué mote le doy? Joder, bro. ¿Qué mote le pongo? Le voy a poner Google. No. No, 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 no. Le voy a poner... ¿Qué nombre le podemos poner? Chapuza. Chapu, Chapu. No, no, no. Chapu no. Dios, ¿eh? Ojito, que va a estar intensa la decisión. Masudo le voy a poner. Masudo. Bueno, porque sí. De Masudo a Masudo. Originalísimo, vamos, tío. Que me den el premio al puto original, al hombre más original de la puta galaxia. A ver si voy a tener que poner un poquito más grande la cosita esta. Porque me cago en mi puta vita. Masudo. Da. No, Masudo era. Ahí está. Masudo eliges. Efectivamente. Ahí está. Vamos allá. ¿Dónde estoy? El puto mazquip otra vez. Yo es que es de pequeño. Debería hacer las mismas preguntas exactamente. Un puto mazquip. Es que es... No sé. Es la... El destino. La vida. ¿No es esto un sueño? Siento una brisa agradable. Siéntela, siéntela. Junbif, siéntela. Escucho una voz en la distancia. Me pregunto quién será. Hombre, pues creo que es Masudo agitándote lo que viene a ser el propicio de lo palao. Ti, ti... Parece que me está llevando por teléfono. Venga, por favor, despierta. Vamos, despierta. Ahí estamos. Voy a escuchar la música. Por fin he despertado. Genial, por cierto. Los sprites. Esto que parecen unos cuadraditos. Son brutales. ¿Dónde estoy? Oye, que se ha puesto rápido. Estabas aquí sin conocimiento. Me alegra ver que has despertado. Me llamo Masudo. Me alegra de conocerte. Ahí está el puto Masudo. ¿Y quién eres tú? No recuerdo haberte visto por aquí antes. Me cago en el puto botón de la velocidad. Ahí estoy. Ahí estoy. No, yo tampoco... La verdad que no. No recuerdo haberme mucho visto por aquí antes. ¿Cómo? ¿Que eres un ser humano? Pues a mí me pareces un mazquip normal y corriente. Ay, Dios mío. Por la Carmen y por la Mari. Que me he vuelto un puto mazquip, hermano. Es verdad. Si soy un mazquip. ¿Pero por qué? No recuerdo nada. Es que a saber, tío. Me encantaría acordarme de por qué era un mazquip, tío. Esto es muy extraño. ¿Tienes un nombre? ¿Cómo te llamas? Mi nombre... Lo recuerdo. Me llamo... Alfredo de Arbuquerque. No, me voy a poner luego, obviamente. Porque esto es como si... Esto equivale al inicial, ¿sabes? Y yo de pequeño me ponía lechugo o cosas así. Pero bueno. La verdad que siempre me la pelaron bastante los nombres. Son los juegos de Pokémon, ¿eh? Tú ves mis nombres y mis amigos flipaban. Tengo que volver ahora para darle a la roñosa... Oh, start, boludo. Ahí está. Le doy a... Así, así le doy... Espabila, reconcha. Oh, te llamas Hugo, sí. Te lo acabo de decir, ¿vale? Qué nombre más gracioso, ¿no crees? Oh. Diles a mi madre, diles a mi madre que te la llevas, ¿eh? Dile, dile. Estamos en Arboleda, chica. Por favor, auxilio, que alguien me ayude. Ojo que se viene, ¿eh? ¿Eh? ¿Quién grita por ahí? Un Butterfree. Ojo que se viene que me voy a prender esto para ya el Pokémon... Equipo de Pokémon de rescate de X. Pasárnoslo con más fluidez. Sabes lo que te quiero decir, ¿no? ¿Qué pasa? Qué desgracia, mi querido Caterpie. Y se ha caído en una especie de caverna, mi pobre bebé. Oh, shit. ¿Cómo? Ah, por cierto, tengo pensado subir un vídeo diario, ¿eh? Que no lo creáis, lo tengo pensado hacer. Por por ahí ya vivo en mi casa. Una gente enorme sobre uno suelo y Caterpie se cayó dentro. ¡Qué pedazo de música! Soy demasiado joven para salir de ahí por sus propios medios. Cuando fui a ayudar a mi pequeño, los Pokémon me atacaron. ¿Cómo te atacaron? Espérate que le metí en modo velocidad intensísima. Yo soy demasiado lovil para enfrentarme a esos Pokémon salvajes, primo. Le metes un vendaval ahí y te lo fumas a todos. Lanzaleteo de Battlefield. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer ahora? Esto no me gusta, tenemos que ayudarles. Eso es, me asudo con ese puto sentido de la justicia que tienes, hermano. Arboleda chica número uno. Vamos a ver, me encanta, ¿eh? Este estilo de juego es maravilloso. Dirígete a tu destino y ataca a los rivales que te encuentres pulsando. Ah, procura que no se debilite nadie de tu equipo. Gracias. Gracias, bambino. A ver, cogemos unas Pokémonedas. Pokémonedas. Soy un carrion, coge otras monedas. ¿Poké es la moneda de curso legal? Procura coger y ahorrar las que puedas. Vale, sí. Los Pokédolares de toda la fucking life. ¡Hostia, sí, corro, hermano! Vale, tenemos el micromap ahí arriba. Pero va rapidísimo, de cojones el bicho, brother. Está, que me viene un doblete de team aquí. Paca, 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 placaje, placaje. ¿Cómo miro mis movimientos? Placaje de mierda solo tengo, brother. Ahí está, enchufo. Le enchufas un carno. Le hace absorber. Hostia, absorber me la liga. De 25 de 30 PS. Ahí está. Coins. Free coins. Ahí está. Otro es un carno. Hostia, hostia durísima. Hostia durísima. Vale, la verdad que yo estoy yendo de vida bien de cojones. Se podría subir de nivel, pero bueno. A ver. Podríamos bajar de flor de la prisión. Espérate, que estaba yendo con la puta velocidad. Por eso iba tan rápido, hermano. Y la música tan fea. Vale, a ver. Tenemos el Pokémon durmiendo ahí. No sé, el nombre ahora mismo de este tipo. Voy a meter aquí un placajazo. Un placajazo que se... No va a querer dos. No va a querer dos de estos. Pero bueno, dos que sigo. A ver, pero aquí no hay más, por lo visto. Hay más si vas por arriba. Pero vamos a bajar ya nosotros. No, qué cojones. Un poco queremos aquí... Traca. Escalera, seguir. Adiante. Adiante. La bonita chica, número dos. Es la música, hermano. Dios, la música. Ahí va. Cogiste 26 Poké. Vale. Voy a estirar para adelante un Pidgey. Este puede pegarme duro. Tiene cuatro Pidgey. Sí, le saco siete. Me voy a subir de nivel. Hostia, que fuerte. ¿Cómo se cambiaba el que va de primero para el que va de tal? ¿Sabes lo que quiero decir? Me encanta esto de que en la B se meta en el sprint de su puta vida. Parece que se mete en placaje eléctrico, chaval, casi. Y como camina trico también está muy guapo. Míralo. De cuando se para, se pone de pie como hacer equilibrios. Y camina ya cuatro patas. Está muy guapo, la verdad. Bueno, ¿qué? Que no voy a subir de nivel, por lo visto, tampoco. Ahí está, para adentro. Venga, Matki, para adentro. Arboleda chica número tres, señores. Esto tiene que estar acá, ¿no? Ya. Tu equipo recobrará P.S. al moverse. Monta impulsado B. Ah, para recobrar P.S. rápidamente sin moverte. Vamos a ver. Bueno. Hostia, hostia. Mucho falso. Bueno, ya se los cargo a Masudo. Muy todrachi. Todrachi, mire. Tío, que le metí al modo velocidad concentrada. Vale, no veo ningún rival. Porque es que la verdad que el primer episodio es muy puto chill, ¿eh? Muy puto chill y yo quiero Gandamba. Toma. 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 Toma, Gandamba. Que me lo haces de nivel, ¿eh, primo? A ver, ¿qué me tengo que hacer? Parado aquí. ¿Qué? A ver, me dijo. Mantén IVEC. Esto no es la puta de eso. No se puede hacer doble mantenimiento aquí. ¿Cómo para cambiar equipo? A ver. Hablar. No, bro, eso no. No, bro, eso no. Ver coeficiente intelectual parece que me pongo. Pero pues nada, igual es quedándote quieto así al 100%, ¿sabes? No tengo ni idea. Que, joder. Ya os digo, el último que juega el Poco de un mundo misterioso fue este. Que tenía, vamos, menos ocho años. Solo que eso tenía que estar prohibido ya que me volvieran a dejar jugar a mí. ya puedo bajar para abajo me cago en la leche me cago en la virgen me había hecho explosión ojo que he subido a nivel 6 me actualizas la pantalla de la derecha por favor ahí está, hostia que también subía más suyo a absorber de locos de locos de algo a menos lo típico que le subo las estadísticas por aquí es como me pareció Jesucristo taca taca como que me ataque todo padre para ver hostia la virgen que hostia no, me estoy perdiendo ya un poco con lo de los movimientos me estoy perdiendo porque me encantaría saber como hacer ciertos movimientos no es que me pierda en sí con los movimientos vale, hay que bajar por estas porque el otro te lleva ya un piso un piso, un lado en el que ya estuvimos así que para baixo ojo que aquí está el cachespeed bufrom guam anda ¿donde está ese snif? oh que snif al niño con 8 años, tío hola, hemos venido a rescatarte ¿eh? ¿tú moment está esperando? vamos a sacarte de aquí yupi mazudo ön90 a salvarme Yo me llamo Melasudo, y Hugo es quien va conmigo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Cómo mola, joder! Uy, me está mirando con adulación, como debería ser. Como debería ser, es que eres un puto mágico, hermano, futuro Marston. Y ya no te quiero decir cuando me lo suena, pero bueno. Me hace tampoco... No, me hace. ¿Por qué he dicho me hace? Pero tampoco es que me dispuse, me hace sentir a alguien especial. Lo soy, lo soy, soy un puto humano convertido en un Pokémon, primo. Tengo un coeficiente intelectual 300 veces mayor. Muchas gracias, Melasudo y Hugo. Sé que no es mucho, pero me gustaría que aceptarais esto como muestra de nuestro agradecimiento. Por cierto, ya sé que pone másudo, pero es que no sé, me hace más gracia decir, me la sudo. Es como, no sé, el mote, ¿no? El equipo de Hugo ha recibido la siguiente recompensa, vaya aranja. Dios mío, 10 pesos aquí de bros, y vaya melo para el envenenamiento. Vale, Margarita, que puta mía. Muchas gracias, adiós. Ahí se van, Caterpie, Sumatra. Muchas gracias por tu ayuda. Eres muy fuerte, me has impresionado. Y bueno, ¿qué piensas hacer ahora? ¿Tienes planes? Uy, pero que me estás tirando caña, me la suda. Me la sudo, me la sudo, me la sudo, ya. Oye, Hugo, ven conmigo si no tienes dónde quedarte. Vas muy rápido. Ahí está, temazo. Y en su casa. Bien, aquí es. Y en su casa. Y en su casa.